La Constitución Europea fue rechazada, que fue un intento de eso, fue rechazada. No, 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 sí, claro. La Francia Votoui, que decía la Patero con enorme eficacia. No está puesto en el curso porque es un proceso en curso, es una dirección, y precisamente por eso, porque es un proceso en curso, es por lo que resulta discutible. Es decir, desde 1957 hasta la fecha, lo que ahora es la Unión Europea, no solamente ha cambiado de nombre, ha cambiado de fisonomía, ha cambiado de dinámicas en varias ocasiones. Lo que tenemos ahora no se parece nada a lo que teníamos en el año 57. Por eso, discutir el modelo, poner en tela de juicio, el modelo de construcción europea que tenemos ahora, o el punto en el que nos encontramos en estos momentos en el proceso de construcción europea, no es ser anti-europeísta. Podemos plantear una vuelta a como estábamos en los 80 antes de Maastricht y demás, o a como estábamos en 1957, y ser tan europeos y tan europeístas como von der Leyen y Schultz juntos. El tratado de Niza, que es el que en definitiva nos vinculaba más a todos los españoles. Es decir, la Europa de los estados, la Europa de las acciones, de Sardegó, de los fundadores de Europa, etc. Se parece mucho más al proyecto original, al proyecto de los padres de la Unión Europea, que el punto en el que nos encontramos, que el estadio en el que nos encontramos en estos momentos en esa evolución. Por tanto, discutir o poner en tela de juicio el rumbo actual del proceso de construcción europea no es el anti-europeo. Es más, podríamos incluso argumentar que es ser mucho más europeos, porque significa volver al espíritu originario de colaboración entre los estados y no de superación de los estados. Como el marco mental siempre es el de que Europa es igual necesariamente a construcción europea, que es igual necesariamente a desaparición de las soberanías nacionales, yo siempre les pongo a mis alumnos de ISEP, abrazo para todos, cuando hablamos de este asunto, el ejemplo de la cebolla. Es decir, la Unión Europea es una cebolla. Quedo sumando capas, una capa de trasero, desde la ceca, progresivamente, hasta las últimas, y realmente nadie impide quitar unas capas para volver a la cebolla primigenia. Claro, que este es un poco el asunto. Que era, por cierto, lo que pillaban los británicos cuando empezó la política del Brexit.